0.35 Carlos eso quiere decir que hay que hacer otra multa si 0.38 hay que esperar a una segunda prueba 0.35 estas 3 puntos por debajo eso indica la ley que hay que hacer otra multa y se puede repetir la prueba? es que ya me vino a recoger yo entré a las 6 de la mañana ya nos vamos para allá a las 6 tengo que pasar visita con los doctores a las 5 de la mañana tengo que estar ahí si doctor también? si a las 5 de la mañana tengo que estar buen ejemplo es que ejemplo no hablamos de hipocresía pero si ah es hipocresía no quiero entrar en discusión nada mas este porque fuera bichosa cambiarme permítame la celula esta hipocresía yo la voy a llevar más arriba no no tengo celula aquí tiene que identificarse porque si no me toca llevarlo a reseñar papá si se ve da pereza 666 pero me refiero yo es que el me habla el me habla el me habla con ironismo el me habla con ironismo no es como que yo esté en liga que está haciendo su trabajo no le cuestionan como ironismo muchacho como ironismo si sos un doctor si sos un doctor si yo con usted sos un doctor yo no creo que sea lo de con usted sea una mejor persona un mejor profesional ah profesional dice claro 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 vamos a ver que opinan ahí cuando llevemos el informe que vamos a hacer ahí no vamos a ver que opinan ahí vamos a ver si yo soy el irónico vamos responsabilidad al limite si ahora que quieren comer con el hospital se va a hacer ah en la niños con los niños si ah y ah 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 ah